¡Suscríbete al canal! 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 de los changos de las changas de naranjitos mira mi amor vamos a jugar tú y yo 21 tú me tienes que ganar a mí vamos a jugar el 21 stefani me va a ayudar aquí vamos a empezar contigo a sacar las cartas stefani para que hay la carta un poquito ahí para que la chica y tenga suerte mi amor son 200 dólares son buenísimos verdad y lo más importante y lo más importante que son en efectivo para ti oye adolfo no te había contado hoy y esto es bien importante en su casa y esto es esto no es broma estoy en serio me llegó un mensaje de texto hoy que me había ganado un carro de parte de puerto rico gana increíble así que usted mi amigo en serio no le haga caso aquí en puerto rico gana no entregamos no llamamos a nadie para entregar todos los premios son aquí en efectivo así que mira así en efectivo usted se lo gana ya se lo ganó y viene y se lo se lo lleva pero no llamamos para que para que busque un carro ni nada de eso todos los premios son aquí en telemundo no le haga caso a nadie mira en puerto rico gana increíble y es el único que le mata de aquí de puerto rico gana mi amiga ahora sí son 200 dólares yo quiero que tú te lo gane vamos a comenzar ya sabes que tienes que llegar a 21 si te pasas de 21 me toca a mí después y te podría ganar si yo te gano pierdes los 200 pesos está bien como no como no vamos a comenzar mi amor primera carta para mi amiga y es un 8 vamos bien excelente vamos bien mi amor pedimos vamos tenemos que pedir otra ya sabes que las letras cuentan 10 y la a cuenta o 11 11 que está lista para el próximo vamos allá carmen y carmen viene por ahí dice que es un 7 cuánto tiene stefani tiene 15 carmen tú decides y si te quedas ahí si te quedas ahí o pides otra más y tú eres de naranjito de naranjito las chancas son campeona verdad mira mi amor tú sabes que yo siempre digo un productor y yo que el que no se arriesga no gana exacto siempre lo he dicho y te lo puede dar fe el productor de este programa y te lo puedo decir yo el que no se arriesga no gana y gracias a la otra te lo doy la otra pero y si el productor me está diciendo ahora que es para que tose tu piel la bueno me voy a arriesgar te vas a arriesgar dale carmen dale vamos a ver y es un 4 cuánto tiene 19 me quedo ahí el que no arriesga no gana ajá yo me puedo arriesgar 19 más o menos en 18 se supone que uno se quede verdad 19 más o menos está bien te quedas ahí verdad carmen si si te quedas ahí pero me toca a mí ahora sacar las cartitas para mí ella tiene 19 vamos con las cartas mías carmen me encantaría que tú ganaras sácame la primera carta ahí tengo 5 carmen hiciste buena elección porque si llegaba a salir un 5 me pasaba te pasabas pero me toca la otra carta a mí son por 200 dólares y mi segunda carta lo es un un 10 tengo 15 15 yo tengo que pedir otra carmen diga usted la tiro a las 2 y a las 3 me pasé mi amiga tú te llevaste los 200 dólares me ganaste mira legalmente me ganaste felicidades mi amor de naranjito gracias por estar con nosotros son 400 pesos los vine a recoger acá a telemundo está bien mi amor Dios te bendiga y ahora tapín escucha bien stefani escucha bien julián tú sabes cuánto dinero hay en efectivo ahora hay mil dólares en efectivo en la llave ganadora dímelo jaydi gracias a nuestros amigos de room to go tu golería favorita para todos tus bols y encenes visita rooms to go y por aquí tengo a mi amigo Luis Luis buenas noches saludame por ahí Luis de que pueblo viene piedra piedra por ahí y por aquí tengo a Macao Elsa mira lo que está pasando aquí Luis y Elsa hay mil dólares en efectivo gracias a nuestra buena gente de rooms to go la mayor variedad los mejores precios la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento por esto y mucho más rooms to go hay mil dólares en efectivo y aquí aquí abrenme ahí un saludo que no se enteren que número es ok en su casa juegue con su esposa con su esposo que número que número pusimos colocamos hoy para que abra la llave en su casa adivina ver con su papá su mamá su hermanito todo el mundo ya yo sé que número abre una de las 20 llaves Luis abre el cofre y Elsa la llave que abre el cofre está ahí yo voy a empezar a hacer unos ciertos o falsos y si usted me contesta correctamente tiene la oportunidad de ir a jugar conmigo estamos listos vamos a comenzar con las damas primero está bien Luis venga para acá Elsa dé un poquito para allá Luis dé un poquito para allá Elsa ¿cierto o falso? Puerto Rico es la más pequeña y la más oriental de las grandes Antillas ¿eso es cierto o falso? cierto y eso es cierto muy bien venga para acá mi amiga Elsa escúchame hay mil dólares en juego son buenísimos ¿verdad Elsa? claro que sí mil dólares yo voy a sacar la llave número 19 esta llave no es para ayudarte entre menos llaves hayan ahí mejor para ti ahora Elsa que número abre el cofre por mil dólares que dice el público la diez la diez la diez Elsa vamos a abrir el cofre por mil dólares en efectivo señoras y señores mil dólares ahí 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 mil dólares en juego mil dólares no no Elsa Elsa no no es la diez voy con mi amigo Luis Luis venga para acá ahí está caballero Luis la elevación de calle es de 1300 metros eso es cierto o falso Natalia que tú eres de calle la elevación de calle es de 1300 metros eso es cierto o falso cierto venga para acá mi amigo eso es cierto muy bien la llave número 14 esta llave no es ahora Luis mil dólares en juego que número abre el cofre dame la cinco la cinco vamos Luis por el mil dólares mi amigo Luis 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 ay Dios mío si esto abre yo voy a abrazar a Luis como quiera ok si abre esto vamos Luis no yo voy a hacer algo con ustedes Luis vente acá Elsa olvídate de lo cierto o falso una oportunidad más ahí está la llave que abre el cofre por los mil dólares que número abre el cofre la nueve la nueve la nueve Luis ven acá que número quédate por ahí Elsa venga para acá Luis una oportunidad más sin cierto o falso qué número abre el cofre por los mil dólares la ocho la ocho vamos a abrir el cofre vente esa ven para acá esa esa mil dólares mil dólares en juego no Luis ven para acá Luis mira Luis vamos a hacer algo yo te voy a comprar esta llave en cuarenta dólares y lo dejamos ahí aprovecha no Luis te voy a dar sesenta dólares por esa llave y lo dejamos ahí sí o no no dale Luis abre ahí espérate Luis espérate Luis Luis te voy a dar ochenta dólares por la llave y lo dejamos ahí y si abre perdiste no abre Luis ochenta dólares por mí por mí vamos a ver mi amigo Luis a ver si hizo buen negocio vamos a ver no Luis ven para acá la llave cuál era Natalia cuál era la llave la 12 quien quien la quien la la adivinó en su casa la llave número 12 ábrela por ahí Natalia la llave número 12 eso significa que mañana hay mil doscientos dólares en la llave ganadora nosotros vamos a una pausa venimos allá me invito esto es Puerto Rico gana balón arriba el 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 j